La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Mi nombre es Jaime Gay Yuda de Tongo La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Pero me encantaría que me hicieran preguntas, todas las que quieran ¿Hay micrófono, David? Acercale el micrófono a quien quiera preguntar, por favor Y no me tienen que preguntar del libro, sino de lo que quieran Hola Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto Dos preguntas cortas Sobre tu madre, ¿te cuidas mucho sobre lo que escribes o cuentas en YouTube? Con relación a que vaya a molestarla tu mamá O tu mamá a veces te dice, mejor no digas eso, no cuentes eso Esa es la primera Y la segunda ¿Cómo haces para ser tan prolífico en tu canal de YouTube? ¿Tienes una pauta semanal, mensual? ¿Te despiertas y buscas un tema? ¿A veces no tienes tema? ¿Repites, retomas? ¿Tienes una pauta escrita o en tu cabeza? ¿O es 100% improvisado? Son muy buenas preguntas las dos ¿Tú no tienes un canal de YouTube? Sí, se llama La Habitación Pero tienes un canal de YouTube con medio millón de suscriptores, ¿no? Más o menos Tú eres Harry Spencer Soy Harry Spencer Un aplauso para él Gracias Muy bien Yo tengo la mitad de tus suscriptores, así que algún día te alcanzaré con suerte Te felicito por tu éxito Muchas gracias Lo primero, mira Mamá y yo hemos aprendido a no tocar ciertos temas que yo sé que la pueden incordiar, ¿me explico? Entonces yo, por ejemplo, yo no le digo, mamá, generalmente soy agnóstico Pero soy un agnóstico inconstante Y si el avión se mueve, rezo Y en la noche rezo también, ¿no? La verdad es que últimamente en la noche rezo un ratito Solo le doy gracias a Dios por las dudas, ¿no? De repente hay un Dios, ¿no? Yo no puedo ser ateo, porque el ateo tiene fe, lo mismo que el creyente El creyente tiene fe en que Dios existe El ateo está seguro de que Dios no existe Yo no estoy seguro de nada Entonces a veces por las dudas La vida me ha dado tantas bendiciones que doy gracias Pero con mamá Hemos encontrado la manera de coquetearnos sin hablar de ciertos temas Por ejemplo, ahora que le entrevisté le dije ¿Tú crees que yo soy bisexual? Y yo sabía que me iba a decir que no Y me dijo, tú eres el más varón de todos mis hijos Te imaginas lo afeminados que serán mis otros hermanos Pero mamá tiene 83 años, tengo 58 Ya no vamos a discutir sobre nada Ella, por ejemplo, ella adora a Trump Yo no Pero si ella me dice que adora a Trump Yo me muero de risa ¿Me explico? Es decir que con los años Uno se va relajando un poco No vas a pelearte con tu mamá Tampoco deberías pelearte con un amigo, ¿no? Por una cuestión religiosa O por una cuestión política O por un club de fútbol Es una estupidez Es una estupidez Y sin embargo caemos en esas estupidez Pensa, por favor Sí, claro ¿Qué tal? Vamos a hacer una pregunta por mi amigo Pensa ¿Cómo estás? Gracias ¿A ti? Te traigo tres momentos Mira, ¿recuerdas este libro? Claro que lo recuerdo Es bien escaleta No es tan popular Sí No me gusta la portada ¿Puedes mostrarla? Son unas crónicas En las que hago el ridículo en todas ellas Así recuerdo este libro En la edición del 2001 Claro Exactamente Muy poca distribución No existen muchas copias Poquísima Es un libro casi clandestino ¿Lo tienes tú? Lo tengo yo ¿En esta edición? Creo que narro un partido de fútbol Con mis hermanos Narro un viaje En el que Consulto a unas azafatas Le pongo o no le pongo El francotirador al programa Y te dicen que es un buen nombre Porque tú eres franco Y tienes fama de tirador Muy bien Eres un lector atento Sí Deberíamos Deberíamos revivir a este libro moribundo Sí Porque es un testimonio Es un registro de la época Periodístico Muy bacán también Es verdad Sí Es un libro de crónicas periodísticas Eso es lo que es el francotirador Sí señor Tengo otro acá Yo amo a mi mami Originalmente apareció en el diario Expreso Por entregas ¿Te acuerdas? ¿Cómo no? De acuerdo ¿Qué recuerdas eso? Como si fuera ayer Bueno Esa fue una cortesía De mis amigos de Expreso Principalmente de Jaime de Altavos Que es un gran amigo Y decidimos publicar todos los días Un capitulito recortable Y coleccionable Y entonces luego Expreso sacó el libro ya Con todos los capítulos Lo que recuerdo es que las dedicatorias Fueron de una crucilería Absolutamente repudiable Hice muchas dedicatorias Fíjate O sea este libro cuando lo abro Me hace temblar de pudor A Sandra que me enseña tantas cosas A Camila y Paola A mis gatitas A Jimena por hacerme reír A Meche la mujer más buena del mundo A Gladys, a Silvia, a Ale Al gran Mario Cruz A Manuel, a Jaime, a Rosy Demasiado Y a mi madre Porque yo amo a mi madre Mucho La última Se me fue la mano a la cursilería Una edición pirata del Cojo y el Loco No la había visto Me la firmaste en el 2009 Ahí está la dedicatoria Luis Carlos, abrazos Que lo disfrutes tanto Como el pirata que lo vendió Pero es una buena edición Sí, yo siempre ¿No te molesta? No, yo quiero a los piratas Y ellos me quieren a mí Me traen muchas Ayer y hoy he firmado Y ahora voy a firmar seguro ¿No? Sí, sí, sí ¿Les gromean sano o ya pasa piola? No les digo nada Porque no me gusta mortificarlos Pero por ejemplo Hay una edición pirata de los genios Con un sello que dice Un millón de ejemplares vendidos Un millón y medio ¿Cómo me voy a molestar? Yo los quiero mucho Y además creo sinceramente Que ellos llegan a un público Que quizás no me leería De otro modo Es decir, un público que tiene Pocos recursos Que no podría pagar Lo que cuesta el libro Formalmente en una librería Y que lo compran A la tercera parte del precio ¿No? ¿Tienes por fetiche Un libro tuyo en edición pirata? Tengo varios Bueno, no se lo digas a nadie Ese fue el libro Más masivamente pirateado De los míos Ese Porque cuando salió No se lo digas a nadie Lo publicaron solo en España En Seis Barral Pero acá no salió ¿No se lo compensó? Mucho después Pero el año del escándalo Que fue el año 94 No salió Por tanto Todos los libros Que se vendían acá De no se lo digas a nadie Todos eran piratas Gracias por tu chamba Una foto A ti, claro Y a ti Y a ti por tu trabajo Que es excelente Créeme que Antes de Inaugurar mi canal de Youtube Silvia y yo Hemos visto el tuyo Silvia era Youtuber Además Claro Silvia era Youtuber Y lo dejó Y yo le digo ¿Cómo se te ocurre dejarlo? Tienes que seguir A ver si la convenzo Y lo retoma Pero lo bueno Es que tu tienes Muchos registros Yo veo La habitación De Mr. Spencer Y eres bueno Conversando Y eres bueno Preguntando Y sabes Tienes una cosa Que es infrecuente Yo creo que la tengo También Y es que sabes Acomodarte A la energía De tu interlocutor Si tu interlocutor Es muy loco Tú enloqueces un poquito Si es muy serio Tú eres Selic Eso eres Eres Selic Si estás con un negro Es negro Si estás con un judío Eres judío Si estás con un gay Eres gay Y eso es importantísimo Sabes Porque eso genera La complicidad En la conversación Algún día lo lograremos Entonces Algún día lo lograremos Claro que sí Gracias por el cariño Muchas gracias Que te vaya bien Te voy a regalar un libro Pero que no sea pirata Saludos a tu novia Que me encantó conocerla también Y suerte Y hasta el millón De suscriptores Gracias Suerte Lo logramos En cuanto a lo segundo Mira Y la verdad es que Yo fundé este O inauguré este Canal de YouTube Porque pensé Que me iban a despedir De la televisión Esa es la verdad A mí me gusta contar Las cosas como son Entonces el canal de Miami Se vendió Y el comprador Era Pero no lo había pagado todavía Y nunca lo pagó Y entonces nunca se vendió Un fanático religioso Anti-aborto Anti-gays Súper homofóbico Pro-Trump Entonces cuando yo vi El perfil de este tío Dije A mí me va a echar De todas maneras No De todas maneras O sea Yo era todo Lo que él abomina Todo Todo Pensé Mis días están contados En la tele Por otro lado La industria de la tele Ha caído en decadencia En desgracia Y esto no tiene remedio Los jóvenes No ven la tele La plata se fue a otra parte ¿A dónde se fue la plata? Por ejemplo A YouTube La plata está en YouTube En mis viajes Todo el mundo me decía Yo veo tu programa En YouTube Por tanto Creamos el canal de YouTube No lo hubiera podido hacer Sin Silvia La verdad O sea Esto El 90% Es todo mérito de Silvia Y me propuse grabar Un despacho Diario Porque así tiene que ser Y porque no es un trabajo Para mí Grabar ese despacho De YouTube Todos los días Donde quiera que estemos Hoy he grabado En casa de mamá Es un placer Me siento vivo Cuando estás vivo Tienes una voz Usa tu voz ¿Verdad? Úsala Después vas a estar muerto Tienes un montón de tiempo Para estar calladito Entonces a mí me gusta Hacer mis cosas de YouTube Las hago Sin ningún esfuerzo Como me gusta escribir La verdad es que Nunca he sentido Joder Tengo que escribir Qué coñazo Cómo me gustaría jubilarme De ser un escritor No Yo realmente no trabajo No trabajo Yo Hago cosas Que me divierten Y en ese sentido Tengo suerte ¿No? Gracias El que toque El que toque Él manda Gracias Aplausos